La doctora Anabel Piquer, directora del Hospital San Carlos. Bueno, Anabel, hubo un accidente camino a la Colorado. ¿Cuántas personas fueron trasladadas hasta nuestro comio? Sí, hola, buenas tardes. Sí, fueron en realidad en un mismo auto, un vuelco aparentemente por las condiciones de la ruta, por tierra floja. Habían cinco personas dentro de este vehículo, tres mayores y dos menores. En este momento están todos en buen estado general, quedando en observación dos mayores y dos menores. Los niños en realidad tuvieron golpes varios, se descartó algún tipo de traumatismo en columna cervical, no tienen golpes en cráneo, que a veces son golpes más graves, todos iban sin cinturón. Bueno, van a quedar en observación por considerárselos politrauma. De parte de las personas mayores, la conductora es la que por ahí más golpeada está y que todavía está en estudios por un golpe en tórax y en abdomen. La otra persona es lo mismo, estamos en estudios, pero todos están en buen estado general en principio. Bueno, y va a haber, ¿cuántas personas que van a permanecer internadas? De las cinco personas, dos mayores y los dos menores. Y bueno, ¿y la otra persona que estaba con un embarazo, cruzando un embarazo? Sí, la tercera persona adulta es la mamá de uno de los chiquitos, se le hizo toda la evaluación general, se le hizo una ecografía porque está cruzando un embarazo recién de tres semanas, todo está bien y bueno, ella se va a quedar en acompañamiento de su hijo, pero no tiene criterio de internación. Gracias, Draverio. Bueno, que tengan muy buenas noches.